¡Suscríbete al canal! Está muy rico el pastel de Miloja, si es que no lo han probado. Y la segunda opción, que es la que tengo en el canal también, para hacer rellenos de tartas, rellenar pasteles, qué más puedes hacer con la crema pastelera, rellenar donas, empanadas, lo que tú quieras, está muy rica. Bueno, aquí les voy a compartir la receta otra vez, porque les quiero dar algunos tips, cosas que yo también como que me salté, y pues también yo he ido aprendiendo, entonces digamos que quiero renovar la receta. Cambian algunas cositas nada más, se las voy a dar, recuerden las cantidades exactas, se las dejo al final del video, escritas. Y también se las voy a dar aquí en medida de tazas, para que ustedes vean más o menos cómo es un poco más difícil dárselas en tazas, porque no, este, es más exacto el peso. Bueno, aquí se las voy a dar. Mira, la crema pastelera es bien fácil de hacer, de verdad que casi que con los ojos cerrados la puedes hacer. Es muy fácil de hacer y lleva pocos ingredientes. Aquí tú ves mucho, porque yo le estoy agregando toques especiales, ok. Aquí tengo, empezamos con la leche, ajá. En tazas son, este, dos tazas de leche, ok. Te lo voy a dejar al final del video, ya te dije las otras cantidades más exactas. Bueno, dos tazas aproximadamente, tú puedes usar leche entera de preferencia, de la regular que tomamos, o yo estoy poniendo la mitad de leche regular y la mitad de leche evaporada, si la quieres con un sabor más, más, más rico, mucho más rico. Tengo azúcar, aquí estoy teniendo, aquí tengo media taza, como ves hasta se me está cayendo. Está como dos tazas, media taza y dos cucharadas tal vez, ok. Aquí tengo fécula de maíz, este, tengo un tercio de taza aquí, ve cómo está. Solo, no la vayas a aplastar, así como sale, media taza, este, un tercio de taza. Tengo un huevo y una yema. Tengo, este, canela. Este es opcional también, pero le da un sabor bien rico a tu crema pastelera. Este, mantequilla. Pueden, este, aquí la dejé así para que vean. Son 100 gramos, pero la barrita trae 100 gramos y algo, así es que le quité este cachito. Ajá. Esta también es opcional, chicos. La mantequilla lo que hace es que le da un sabor rico, aparte que le da brillo a la crema pastelera, ok. Después les voy a tener una receta más sencilla. Este, aquí tengo un poquito de color amarillo huevo. Este es opcional también, si quieren ponerle, si no, no. Este, solo unas gotitas. Y tengo la vainilla, que esta sí es muy importante saborizar su crema pastelera. Yo uso vainilla de esta, es, este, imitación. Si la quieren mucho más rica, usen vaina de vainilla, pero la verdad, este, está muy cara. Les comparto algo. Yo este lo tengo. Este es el caviar de la repostería, dicen la vaina de vainilla. Esta las compré en una tienda orgánica porque no la encuentro en ningún otro lado. Y no me van a creer que por esto yo pagué 14 dólares. Y la verdad, las tengo ahí de recuerdo porque no las voy a usar. Solo quería conocerla. Miren, cómo, cómo tienen estos puntitos. Entonces la pueden usar y les va a quedar súper más rica, pero yo la voy a estar haciendo sencilla. Bien, importante el paso número uno aquí en la estufa. Vamos a poner la cacerola, nuestra ollita. La verdad que ya me acostumbré a hacer videos en vivo, chicos, y ahora, este, ay, quisiera decirselos todo paso por paso como es. La quería hacer en vivo, de hecho, a la receta, pero, este, dije no porque el video editado es de mejor calidad. En el video que ya tengo, la verdad que hablo muy, muy, muy despacio. Bien, aquí está nuestra leche, está en el fuego. Le vamos a agregar la canela para que vaya soltando su saborcito. Al mismo tiempo que le vamos a agregar la mitad de nuestra azúcar. Solamente la mitad y la otra mitad. Con la otra mitad de azúcar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revolver azúcar y maicena. Este fue un paso que yo me lo brinqué en ese video. Realmente esa receta está rica, también está buena. Pero, este, se hacen, ay, miren qué pasó aquí, una duya. Se hacen, este, grumos. Este, yo revolvía directamente yemas y fécula. No hagan eso porque se les van a hacer grumos. Si ustedes lo hacen, se les va a hacer grumos. Yo, de hecho, en esa receta ocupaba un poquito más de leche porque se me estaban haciendo grumos. Entonces, tú vas aprendiendo. Cuando tú mezclas la maicena con el azúcar, no sé qué pasa algo ahí, pero ya no se te van a hacer grumos. Entonces, mezcla azúcar, maicena o fécula de maíz. Y entonces, ahora sí, mezclamos, este, ya sea que tú le pongas pura yema de huevo. Mucha gente usa pura yema de huevo. Este, yo en esta ocasión estoy agregando el huevo entero y una yema. Mira, aquí no se van a hacer grumos. Y mucha gente no pone nada, especialmente los panaderos que, pues, este, para ser un poco más económica y rendidora y rica, pues no le ponen huevo. No todos, pero algunos, ajá, hay algunas recetas que no llevan huevo. Mezclamos y mezclamos y ve cómo ya no se hace nada de grumos. Estoy tratando de no ponerle mucha pausa al video. Les digo, hubiera querido que fuera, este, en vivo, pero en la calidad es diferente. Entonces, lo estoy haciendo así para que vean ustedes cómo va a quedar. Ok, mucha gente blanquea las yemas en la batidora, es decir, mezclar las yemas con el azúcar. Porque de esta manera dicen que no huele, no sabe a huevo. Pues yo les diré que no sabe a huevo, eh. No, no huele a huevo, no. Tiene un sabor rico. Bueno, pues aquí está, sin cero grumos. Ya nada más esperar a que la leche, este, se caliente y suelte el sabor a la canela. Miren, de una vez yo voy a poner la vainilla aquí. No se va a evaporar porque se cose súper devoladititita. La, la yema, las, esta mezcla se va a cocer rápido la, la crema pastelera. Y le estoy poniendo una cucharada, ok. Bueno, pues en este momento ya mi leche está hirviendo. Vean, aquí está. Ya le he bajado el fuego para que no se me vaya a tirar. Este, ahora lo que voy a hacer, nada más duró como un minuto hirviendo. Lo que voy a hacer es templar aquí, recuerdan las, este, el huevo. Lo vamos a templar para que no, este, si le vaciamos directo aquí, se nos va, se nos puede coser. Aunque muchos lo hacen así, pero es mejor así. Porque ahora ya que igualamos temperaturas. Ahora vamos a regresar aquí y vamos a revolver. No se despeguen de aquí, se tienen que quedar porque enseguida se van, se van haciendo, se pueden hacer grumos. Luego, luego ya se empieza a espesar, se empieza a cocinar. Ven. ¿Vieron? Lo pueden así dejar en este tono. O a mí me gusta agregarle un poquito de, unas gotitas de color. Miren, luego, luego. Luego, luego ya empiezan a agarrar este, a espesarse. Una gotita si acaso, dos. Ay, creo que está mucho. Casi mucho, siempre me paso de color. Este es opcional como les dije. ¿Ok? No les estoy haciendo pausas al video para que ustedes vean. Les digo, les quería hacer este video en vivo, pero luego no se ven igual los videos. Ahí está a fuego, bien bajitito. Como ven, luego, luego ya. La crema pastelera la pueden hacer de diferentes sabores, ¿eh? De fresa, incluso pueden ponerle aquí. Ya ven que vienen los sobrecitos de, los sobrecitos de maicena ya listas. Ahí estoy diciendo marca, ni modos. Bien. Yo nada más dejo que aviente su burbujita, primer burbujilla. Y ya la quito. Ay, huele bien rico. No, no sabe a huevo, chicos. No le tengan miedo al huevo. Después les comparto una receta así en huevo. Y a mí me gusta dejarle la canela ahí para que siga soltando sabor la canela. Es la que yo ocupo para mis tartas. Si ustedes creen que está muy aguadita, la quieren un poco más, este, más, este, llamar un poquito más, como para relleno de pastel, le pueden agregar todavía una cucharada más de fécula de maíz. No les recomiendo más porque entonces les va a saber como a tole o a maicena. ¿Ya vieron cómo está? Y ya está hirviendo. Ahora sí ya la quito. Esto luego, luego ya empieza a soltar burbujas y se pueden quemar con cuidado. Ahora, ya fuera del fuego es donde yo le agrego la mantequilla. La mantequilla la tengo sin sal y no está a temperatura ambiente. La estoy sacando del refrigerador y aquí se va a disolver. Aquí le pueden agregar, si quieren, este, o antes, desde que estábamos hirviendo la leche, le pueden agregar una pizca de sal para realzar sabores. A mí no le agrego. Yo la dejo así. Y batimos, batimos, mezclamos hasta que se disuelva bien, bien la mantequilla. Ya está lista. A mí me encanta, me encanta. Sabe muy rico definitivamente. Si la hacen para, digo, hasta para negocio, la verdad agreguen la leche evaporada. Va a estar un poquito más cara, pero va a estar bien rica. Ese saborcito que dices, algo, 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 sabe diferente. Ya de último la vamos a llevar aquí a un recipiente. Para que, este, se enfríe, se tiene que enfriar. Y, este, yo le pongo un plástico y le hago una perfuración, otra les enseño. Porque si la dejan así, se le hace una capa, una capa, este, como una nata, reseca. Si la dejan así. La verdad que está riquísima. Esta es para mí. Nomás le hice para el video. A mí me encanta comerla. Bueno, pues les decía, la pueden dejar así, hasta en un traste más extendido, si es que la quieren más rápido, para que se enfríe pronto. Yo a veces me gusta ponerla aquí en el granito, cuando la ocupo de emergencia. Aquí en el granito y con una espátula la estoy enfriando y enfriando como el granito es frío. O simplemente removiéndola en hielo. También la pueden, este, enfriar. Y, este, le hago así. Porque, y la pegan, pegan muy bien el plástico. Que, que tenga contacto con la crema. Lo que pasa que, si no se les, la pueden dejar así nada más destapada. Pero, se les va a hacer una capa gruesa. Y le hacemos los hoyitos para que no sude, porque está caliente. Y va a agarrar agua. Entonces, así la dejamos. Ya después la metemos al refrigerador. Tiene que estar en el refrigerador. Bueno, de esta forma, con hielo. Lo pueden enfriar también, pero tienen que estar moviendo. Porque si no, se les va a hacer como gelatinosa. Se les va a resecar. Les quiero mostrar, amigos, que yo he acabado de enfriar mi, mi, mi crema aquí en el hielo. Para mostrarles. Y ya, la, está a temperatura ambiente. Todavía está un poquitito, pero ya no, ya no está quemando. Entonces, ahora sí, la llevo al refrigerador. Y ya está lista para poderla usar. Cuando la saquen, pues se va a poner más durita. Lo único que tenemos es que batir, batir, batir bien con el globo. Bueno, pues así concluimos este video. Espero que les haya gustado. Que le den un dedito arriba. Que me regalen un dedito arriba. Compártanlo. Y bueno, pues como les digo, siempre yo tratando de... Ponerlos al tanto también de las modificaciones que yo le haga a las recetas, aunque ya estén en el canal. Siempre que yo vaya aprendiendo algo, con mucho gusto se los voy a compartir. Mientras que les sirva, pues claro que lo voy a hacer. Esta crema pastelera yo la uso más para las tartas. Estas son mini tartas para las mesas de postres. Y bueno, si estás interesado en buscar los moldecitos, los encuentras en mi página de Facebook, en donde das like. Aquí en la cajita de descripción lo ves. Te recomiendo que si usas esta crema pastelera para relleno de un pastel, le agregas una cucharada más de fécula de maíz. Para mí la consistencia está perfecta, pero yo te sugiero que primero la hagas así tal cual la receta. Y después veas tú la consistencia que tiene. Yo sí se la agrego, le agrego una cucharada más. Aún no les comparto ese pastel relleno de... Muchos le conocen manjar o crema pastelera. Está muy rico su sabor. Después se los comparto, pero nada más les quería dar ese tip. Bueno, les dejo las cantidades amigos. Ya se las compartí en medidas de tazas. Ahora se las dejo en pesos. En pesos. En peso, perdón. A lo mejor muchas personas no aguantaron a ver el video. Y van a estar preguntando dónde están las cantidades. Por favor, tienen que ver el video completo. Porque... Este... Pues para que lleguen hasta el final y puedan ver las cantidades. Se las voy a decir. Son 500 mililitros de leche. O sea, medio litro de leche. Pero recuerden, este... Como tip es que le agreguen mitad evaporada y mitad de leche regular. Eso es opcional. 50 gramos de maicena o fécula de maíz. 125 gramos de azúcar. 100 gramos de mantequilla. Y... Un huevo entero. Y una yema. Ajá. Sería prácticamente todos los ingredientes. Ah, una cucharada de vainilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Prácticamente sería todo. Si es que quieres agregar el color amarillo. Está bien. Y si no, pues así. Y un poquito de canela. Una rajita de canela nada más. Bueno, creo que fue todo. Este... Amigos, los invito a que se unan al grupo del psicólogo repostero. Este... Solamente para mis suscriptores. Aquí en el canal. Ahí pueden compartir todos sus trabajos. Que hayan hecho de algún video mío. Pueden compartir recetas. Pueden compartir, este... Sus dudas que tengan. Se están ayudando ahí con los precios. De los pasteles y demás. Pueden unirse al grupo. Les dejo aquí en la cajita de descripción. Un video que tienen que ver. Porque les explico oralmente. Todo lo que... Este... Oralmente les explico. Bueno, les estoy explicando, este... Cómo es la dinámica ahí. Pero de todas maneras, ahí mismo en ese video les dejo el link. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.